Hola que tal, en este video voy a lavar el motor y la varía, para eso voy a utilizar un desengrasante yo compre uno de cocina porque creo que así puede ser mucho más práctico ya que puede que ustedes tengan uno en su cocina también vamos a utilizar agua y cepillos para tallar como pueden ver aquí mi carro predomina, bueno está más sucio de tierra y polvo que de grasa pero es el mismo proceso, vamos a aplicar primero el desengrasante en caso de que esté muy pegada la grasa como aquí se puede ver en el bloque del motor vamos a dejarlo actuar unos minutos y después vamos a tallar ya para después enjuagar también recuerden el cofre porque las bandas de distribución y las poleas pueden salpicar y marchen en épocas de lluvia hacia el cofre y pues puede manchar y el botaguas que es una zona importante vamos a empezar aplicando el desengrasante como les decía si sienten que está muy sucia su varía o partes de su motor déjenlo actuar unos minutos, con 10 yo creo que es suficiente incluso pueden volver a aplicar y tallar yo repetí el proceso un par de veces y con eso fue más que suficiente cuando apliquen el desengrasante traten de cuidar las conexiones y los cables no queremos que vaya a fallar algo entonces pongan mucha atención en donde lo ponen para que no vaya a ocurrir algún problema cuando comiencen a tallar háganlo con cuidado también para no lastimar los cables y bueno pueden repetir el proceso las veces que sean necesarias si sienten que el desengrasante ya secó pueden mojar el cepillo y seguir tallando con el mismo para que funcione mejor yo enjuagué aquí con una cárcher sin presión, esto fue nada más superficial para quitarle un poco de la grasa que ya le habíamos desprendido y volví a aplicar el desengrasante lo dejé actuar esta vez unos minutos, también en el cofre y volví a enjuagar este es el resultado final, como pueden ver cambió mucho no quedó al 100% limpio pero como yo estoy trabajando en la bahía con esto es suficiente si el video les gustó den like, no olviden compartir y comentar suscríbanse al canal para que sigan viendo el proyecto como va avanzando y nos vemos en el siguiente video